¡Suscríbete al canal! Pues se va a aprender una técnica, una super técnica No os voy a decir cuál es, bueno, ya la veréis No os va a hacer spoiler El aire del río huele de maravilla Ah, vale Los mayores están jugando al fútbol En el campo del helado Yo también quiero ser jugador de fútbol cuando crezca Vale, habrá que ir ahora allí al campo Vaya, no pica ni uno Se está pescando Es un parque, ¿no? Es un parque A ver si hay alguien Cuando sea mayor yo también seré jugadora de fútbol profesional Introduciendo aquí en Azuma Eleven El fútbol femenino, increíble Vale, tenemos pachanga Que los del club de volver a casa no tenemos nada que hacer Estamos ocupados en nuestro modo El club de volver a casa Club de abogados Sí, un poco bobos sí que sois Ojo Lo hacemos en tres toques, ¿eh, Todd? Todd se la colamos, ¿eh? Todd se la colamos desde aquí, ¿eh? Nada, nada, no la para, no la para No la para Golazo, Todd Golazo, Todd Espectacular Vale, pasamos esto rapidito Ahí está Perfecto Mira, ahí tenemos para recuperar Hola Uah, espera No sé qué le dice, espera Eh, no corres tanto, es peligroso Eh, va a ser peligroso ¿Otra vez el mismo? Sí, 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 es el mismo Vale Todo arriba Oye, Todd, te vas a poner aquí de modo pichichi, ¿eh, Todd? Todd modo pichichi, ¿eh, chicos? Es gol, ¿no? Es gol, es gol Uah, hay tanto que es gol Vale, 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 vale Las pachangas, como digo, las voy a pasar así rápido Porque es que si no, vamos a tratar demasiado Lo que dije ya en el mes anterior Se ha dormido de pie ¿Cómo te puedes dormir de pie? Eso es imposible, tío Inazuma Kids Football Club Adviene de Kids Football Club de Inazuma Sí, evidentemente Solo son niños de primaria, pero son bastante buenos Ánimo, ánimo Aquí están los niños, ¿no? Lo que nunca he sabido es si se pueden fichar jugadores del equipo de niños No creo Nada, la he fastidado en el trabajo Pero vengan aquí y me da paz Muy bien Eh, pachanga Venga, pachanga Grafiteros Mierda Se me ha quedado el paso demasiado corto Vamos, Todd Buah Aquí le engancha a Kevin Bueno, bueno Boleón de Kevin aquí, eh Boleón de Kevin Bueno, chilena Ya, como tú quieras No Hostias Ha sido un misclick eso Ha sido un misclick eso La, la, la para La paramos La paramos De una De una La paramos La paramos fácil La paramos fácil y a ver si marcamos también fácil Eh, ¿va alguien? A ver, vamos a probar el equilibrio en juego de Todd Perdón ¿Qué? Tiro por tirar Mark, cógela Eh, no, no la cojas No, mejor déjalo A que perdemos la pachanga A que perdemos la pachanga Sigo sin entender por qué no me ha dejado hacer el equilibrio en juego Sigo sin saberlo Tot, 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 tot Hijo, tot Eh, tú, tú, tú Que se me acaba el tiempo, eh Que se me acaba el tiempo Que perdemos la pachanga, eh Madre mía, el ratoncito de los huevos Eh Vamos a hacer una vaselina Me da bien, eh Vale O entra este tiro O no ganamos Si entra, ¿no? Si entra No, no entra No entra Pues mira que bien Que vamos a perder ya una pachanga A estas alturas Tiempo acabado Tiempo acabado Nada, nada Tiempo acabado Pero, pero perdemos Pues nada Hemos perdido una pachanga Mira tú que bien Mira tú que bien Mira, dejamos hablar con la gente Vamos a hablar con los niños Hola niños ¿Qué pasa? Juguemos ¿Pero qué hacéis grandullones? No podéis estar aquí Ahora estamos entrenando A un lado Me quedé trae fe Nos vais a dejar usar el campo Que queráis o no Ay, me voy a chivar Oye, ¿qué hay? ¿Pero qué haces? Si me entreno como he servido Seguro que aprendo a hacer Una o dos técnicas definitivas No entiendo prisa, muchachos Lo que estáis haciendo no está bien Perdón Es que no podemos usar el campo del instituto Bueno Podré entender vuestra relación por el fútbol Ya que estáis aquí ¿Querríais jugar contra los chicos de la Zoma Kids? Sí Eh, no es momento de jugar contra chiquillos Tenemos un partido importante Yo que tú no subestimaría a estos jovencitos Los he entrenado para que jueguen a la velocidad del rayo Os tiene que gustar mucho el fútbol Si entrenéis aquí todos los días Valdrá la pena echar un partido Venga, vamos a jugar Marca, ¿hablas en serio? Qué remedio Intentaremos no ser muy duros con vosotros Mira niña, mira niña Vale Vamos a apretarnos a la Zoma Kids Vámonos Fase de furor Actívala con los botones LOR No sé cuáles son LOR aquí en el teclado No sé cuáles son Ahora probaré a lo mejor durante el partido Ahora probaré Rezad lo que sepáis Es muy triste que no os deje de entrenar a vuestro instituto Vamos a ver Este es nuestro campo Así que daos el piro No tenemos nada contra vosotros Pero necesitamos un sitio para entrenar Eso, hay que hacer caso a los mayores A vosotros también os gusta mucho el fútbol, ¿eh? Que sepáis que no vamos a dejarnos al piel jugando Este partido nos tiene que servir el entrenamiento Ahí vamos los chicos Raimon vs Inazuma Kids Vale Vamos a cambiar al 11 Vale Vamos a poner a Paul Pivody Yo creo que lo que vamos a hacer es adelantar la posición de Max Vamos a poner a Timmy en la izquierda En la derecha, mejor dicho Y voy a adelantar a Nathan Vale, voy a adelantar a Nathan Que es un jugador con muchísima velocidad Y que realmente después de la serie juega mucho de centrocartista Es así Es así, es así Es lo que hay Y a Pivody lo vamos a meter de momento de central, creo yo Bueno, esto no es central Esto es lateral Vamos a hacerlo así Sí, vamos a meter allí en el lateral Vale Vámonos Bien, ya estamos haciendo cambios Me apetece Lo contesté a alguien en un comentario Me apetece jugar el juego Pero no llevar el equipo original Me apetece ir haciendo cambios Y de momento aquí Pues lo normal es que estuviese Willy Aquí debería estar Willy Pero Willy Willy va a irse rápido y curioso Vamos Vamos, qué buena esa Qué buena la pared Qué buena la pared Viene Max Viene Max Muller en portería Tomas Muller en portería Buah, se come la vaselina Sí, venga Ah, que tiene súper técnica el portero del niño este Que el niñato este tiene súper técnica Vale, vale Esto no quedará así Hasta he visto que el Instituto nos hace mejores Ay, casi lo robamos con Kevin Vamos Sam Quién va, quién va aquí a la presión Hostia, tenemos súper técnica y todo Robo rápido Venga, vamos Mientras tengamos súper técnica Hay que aprovecharlas Vamos Kevin Vale, esta ya ni súper técnica ni mierda Esta te la comes Amigo, amigo Esta ya ni súper técnica ni mierda No llegas No llegas Sí, venga ¿Para cuánto le da? ¿Le da para hacerla dos? ¿Tres veces? No está nada mal ¿Veis como un chato a los mayores? No sé cuántos puntos de técnica le quedarán Vamos Sam, vamos Venga Sam Te la llevas, ¿no? Solo faltará que hubiese tenido técnica real Me gana el chato también Me gana Zank ¿Dónde está? Vamos Kevin Kevin, carrera de espacio No No, y además la ha sacado rápido del defensa ¿Recuperas la Zank? Sí, sí, sí que recuperas Ay, demasiado fuerte Ah, demasiado fuerte No, no, no Hola Estamos, a ver Estamos Que no te da tiempo a hacer súper técnica, ¿sabes? Estamos dentro de la área pequeña tirando Venga Párame esta, anda Párame esta Le quedan puntos para hacer súper técnica Le quedan puntos para hacerla al menos una vez más Vale, marcamos con Max Pues ahí está Esto se pone interesante Eh, qué raba ya No vais a meter ni un gol más Bueno, ya veremos, eh Ya veremos porque ocasiones claras hemos tenido tres ya Eh, se lo ha ido el control Vamos Steve, te la llevas Sin partirle la pierna a la niña, por favor Fase de furor tenía la Zumba aquí No pasa nada, no pasa nada Venga Timmy Uf Voy a intentar esquivar Pero con fase de furor Lo normal es que apretamos el balón Siempre Vale, cuidado con esta Que aquí se nos va a complicar un poquito Aquí se nos puede complicar un poquito Con la fase de furor Ah, no, mira, recuperamos Perfecto ¡No! No quería que el balón pase para Max Bueno, no pasa nada, no pasa nada Está perdiendo un tiempo de la fase de furor tocando atrás Se le ha ido a controlar al portero Vamos, Timmy, Timmy Vamos aquí a presionar un poquito Ojo ¿Nos la llevaremos? Sí Venga, esta pared es buena Esta pared es buena Esta pared es buena Tiro a reventar ¡Ao, Kevin! La va a parar, eh La va a parar porque le quedan puntos para hacer otra vez la superciencia Técnica ¿Ah, no? Pues no ¡Pues se la coge, vamos! 2 a 0, venga, va, 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 va Bien, eh Eh, buen partido, chicos Buen partido Y queda la segunda parte ¿Están felices de hacer marcar un churro como ese? Sí, sí Pues bien que estáis perdiendo, eh Bien que estáis perdiendo Vamos, vamos, vamos Recuperamos, Timmy Madre mía, ¿cómo está Timmy? La recuperación, por favor ¿Cómo está Timmy? La recuperación, señores Vamos, Kevin Échale huevos Ahí se me ha ido No pasa nada, no pasa nada Vamos al suelo Al suelo nuestra Se va a acabar ya aquí la primera paltera Eh, pues ojo que igual me deja una Voy a tenerla a reventar ahí al centro Al centro, al portero A ver qué pasa El tiempo está cumplido ya, eh Son 30 minutos Perfecto, le hemos echado a gastar los puntos que le quedaban Uf, aunque en fase de furor gasta menos puntos Igual si le da para hacer otro Pero solo si es en fase de furor Vale, fin de la primera parte Bien, fácil Muy bien, os quiero así hasta el final Ey, ¿qué pasa aquí? No permitiría que os hagáis con la vuestra Uf, la capital no me da miedo Maldición, no podemos perder contra los chavales de instituto Y eso lo está diciendo el niño de primaria, ¿sabes? Mi defensa ni la ha olido, eh Vale, encima se les ha acabado ya la fase de furor Están los niños de primaria con una flipada importante Vamos, Nazan, recuperamos Vámonos, Nazan Vámonos, Nazan Te vas al espacio, te vas al espacio, Nazan ¿Dónde está Max? Aquí está Max Aquí está Max Centro al área Centro al área ¡No! Mierda, me he salido afuera Mierda, me he salido afuera No es fácil, eh No es fácil Que ya ve a alguno haciendo la ganancia No, lo que ha fallado El espectro Vamos a recuperar ahí, Nazan Ah, falta Es lo que puede pasar cuando tiras tantas chavales Eh ¿Quién va aquí, eh? ¿Quién va aquí? Vamos, Jim Échale huevo, Jim Míralo, míralo al tío, míralo al tío Ahí está Vámonos ¿Ahí fuera de juego? No, no, ahí fuera de juego Hostia, mierda Vale, voy a intentar irme Ya Hostia Lo que me he dado Lo que me he dado sin crear Eh, fuera del emulador Y se me había quitado la pantalla Vale, recuperamos Recuperamos Vamos con Sam, vamos con Sam, vamos con Sam ¿Kevin? Oh Sí, sí, llega alguien, llega alguien, llega alguien Vale, perfecto Eh, nada, de cabeza, ¿no? Me trae de cabeza, ¿no? Un repatito aquí de cabeza, ¿no, Kevin? Me trae de cabeza, buena frente Y gol Y gol, venga, va, 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 va ¡Querer es poder! ¡Querer es poder! ¡Claro que sí! Venga, estamos 3 a 0, chicos Facilito Facilito Y... A ver si nos vamos a meter el otro A ver, voy a probar lo de la fase de furón Eh... Estaba probando aquí botones ¿Fase de furón? ¿Esta es la L? No Esta no es la L Estoy probando Es que no tengo ni idea de cuál es la L, tío L o R No sé cuáles son Buah, qué bien está Buah, qué bien está asfixiado, eh Qué bien está asfixiado Pero recupera balón Buah, sí que le he echado el balón Y ni siquiera he ido por él Venga, vamos a recuperar Bueno, iba a mandar a Jack a recuperar Pero es que ha perdido el balón No he conseguido ni controlarlo bien Vamos, Nathan No, no, no Si es que no puedo hacer una pared con Kevin Kevin está muerto Buah, tío No controla ni bien el balón Ay, Steve No, no va a llegar Steve No va a llegar Steve Ahí sí Ahí sí va a llegar Vamos a intentar regatear A ver ¡Oh! Pero bueno Pero bueno, Steve ¿Y esas skills? Bueno Porteros ha quedado emparadísimo ¿Qué ha pasado aquí? Eh, de cabeza Boleado de estarazo Se va a dar un pesado yo Que iba a ir raso, la verdad Bueno, pues aquí tenemos al cuarto, chicos Otro gol de Max Dos de Kevin, dos de Max Cuatro a cero Ok, eh Todo ok Eh, eso sí Sigo sin saber activar la fase de furor Sigo sin saber activar la fase de furor Venga, sal Recuperamos Hostia, le he dado para pasar Eh, mirad Va a pasar mal Vale, 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 vale No perdemos, no perdemos Mira Kevin, mira Kevin Acá va la lenta Kevin O fumada, ¿no? Sí, ha sido un poquito fumada Ha sido un poquito fumada Pero mira Se va a acabar el partido Error loading Uf Hostia, no sé ni a qué le he dado No sé ni a qué botón le he dado Menos mal que no tenía ninguno Ningún guardado ahí Porque si no me habría Me habría tirado al guardado Por la cara Eh, a ver Un segundo Debo ver aquí Control configuración Q y W Amigo, le he estado dando la Q y a la W Y no me ha hecho ni caso No sé Tendré que darle a los dos No sé Se nota el vacío Uy, es que pena Uy, es que pena que os han caído cuatro, eh Es que pena Bueno, 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 bueno Subidita de nivel Me gusta esto Mark aprendió el chute granada ¿Cómo? No recordaba que Mark aprendió eso Eh, todo aprende tiro de cometa Sam también ha hecho granada Giro bovina Jim Steve aprendió disparo rodante Y Max el remate espiral Ok Vale Está bien que vayan aprendiendo super técnicas ¿Soy mejores de lo que creía? Vosotros también Nadie diría que sois estudiantes de primaria ¿Cómo os entrenáis exactamente? Arthur nos ha hecho un plan de entrenamiento Se llama El machaque de Soit ¿En serio? Me recuerda algo que escribió mi abuelo en su cuaderno ¿Tu abuelo tenía un cuaderno para los entrenamientos? Arthur, ¿compartirías tu plan de entrenamiento con nosotros? Pues muy bien, pero... ¿Qué opinas tú, Maddie? Me parece bien Nos hemos divertido mucho jugando contra ellos ¿Vamos a entrenarnos aún más? Estoy agotado ¿Por qué no nos dejamos para mañana? ¿Qué dices? Pero qué vago No queda ya tiempo para el próximo partido Vencer a unos parbolitos es fácil Pero con el oculto será muy distinto ¿Y eso no es porque no tenemos un buen delantero? Atrévete a repetirlo Tranquilos No estamos aquí para pelearnos, sino para jugar Bien dicho, calmados Podemos entrenarnos juntos Vamos a empezar ya con el machaque de Soit ¿Podréis aguantarlo? Claro que sí Atacad cuando queráis ¡No, chavales! Se nos ha acabado el recreo Ha estado divertido Tenemos que volver a jugar otro día de estos Claro, yo también me he divertido Creo que os gusta el fútbol tanto como nosotros Yo voy a casa Pues vamos al instituto Kevin, ¿qué pasa? El entrenamiento con el abuelete ha estado bien Pero no basta Tengo que quedarme un rato más Vaya, nunca te rindes En ese caso yo también me quedo Vete a casa y déjame en paz No pienso volver No hasta que no consiga encontrar una técnica Kevin ¿Qué te pasa? No es propio de ti enfrentarte solo a un problema ¿Estás preocupado por lo de Axel? Kevin, olvídate de él Ten más confianza en ti mismo Tienes que jugar al fútbol a tu manera Por eso voy a quedarme contigo Hasta que encuentres tu propio estilo Lo que uno no puede hacer solo Se consigue con la ayuda de un amigo Mal Yo le envidio Cuando pienso la forma en que estuve perdiendo el tiempo en la caseta Yo no soy como él Y no tengo ninguna técnica especial Si tuviera uno habríamos podido machacar a la roya a la academia Quiero ser el delantero que lleve nuestro equipo a la victoria Quiero ganar el próximo partido metiendo un gol yo mismo Con algo como el Tornado de Fuego de Axel En ese caso solo tienes que encontrar una técnica definitiva comparable a la suya Es que no puedo y mira que lo he intentado Pero debo crear una sin falta Kevin No te rindas tan pronto Aún tengo algo que enseñarte Algo que irá de perlas con la potencia de tus chutes ¿De qué se trata? ¿Nos encontrarás Arthur? Forma parte del machaque secreto de Sweet La técnica del remate dragón ¿Remate dragón? Es perfecto para un chute tan fuerte como el tuyo Así que mis instrucciones Corre más rápido Arriba esos pies Al golpear el balón dale algo de efecto e imagínate un dragón en pleno vuelo Un chute tan fuerte ¡Qué tontería! ¿Crees que pueda hacerlo? Inténtalo al menos Puede que se trate de una técnica alucinante Aunque no lo creas todo depende de si realmente quieres hacerlo o no Vale, lo intentaré Allá voy Remate dragón Lo voy a hacer a la primera Bueno Va cogiendo con forma ¿Qué tal ha estado? Kevin, por un instante he podido ver un dragón detrás de ti Parece que nos has dicho la verdad Te lo pido por favor, enséñame a dormir a esta técnica Muy bien, pero ten en cuenta que seguir mis instrucciones va a ser muy duro No importa, demostraré que soy capaz de soportar cualquier entrenamiento No tenemos mucho tiempo, tenemos que aprovechar hasta el último segundo No hay tiempo que perder Kevin, haz tuya esta técnica Creo que tendrás que hacerme compañía hasta el día del partido, Mark Sí Valeo Mark, ¿eh? Este chico me recuerda mucho a alguien Se ha desbloqueado una ruta de contactos Ok Y tenemos información en el fútbol Y... ¿quién está vigilando esto? Uy ¿Qué haces aquí? ¿No sientes nada al verles? ¿Es verdad que no piensas jugar el próximo partido? Así es ¿Qué le ha estimado a tu hermana? ¿Qué? ¿Realmente crees que dejando el fútbol conseguirás compensarla? En este caso, lo lógico no sería dar la cara Vaya ¿Cómo sabes lo de...? Soy el presidente del consejo de estudiantes Sé absolutamente todo lo que ocurre en el Raimo Aunque por supuesto lo que pasa entre el equipo de fútbol y tú no es asunto mío Sí, sí, no es asunto tuyo, pero... Bien que dejas ahí cositas Desde entonces nos pasamos todos los días entrenando hasta el anochecer Y un día antes el partido contra el Opul Bien, mañana jugamos contra el Opul El plan de entrenamiento de Arthur nos ha hecho mucho más fuertes Vamos a ver River hoy también Mark Utiliza esto Pulsera chillona ¿Qué es? Esta pulsera tiene poderes especiales Si la llevas llamarás la atención y os retarán a pachangas más a menudo He pensado que te vendría como un niño al dedo porque podrás entrenar con solo andar por ahí Cuando te parezca que aún no estás preparado para ganar Ponte la y date una vuelta por ahí Enseguida cogerás más experiencia y ganarás el siguiente partido En serio, es justo lo que necesito Gracias Celia Como gracias Celia, si es Silvia Yo he leído mal, lo ponía Celia No ponía Celia, ¿no? No sé, recuérdalo Esta pulsera solo funciona si alguien en tu grupo la lleva puesto al caminar Bueno, eso es el tema, seguro que mañana ganáis Cuenta con ello, tenemos que ir más Vale, lo primero ¿Me dejas moverme? No ¿Tenemos que jugar otra vez contra los pequeñajos? Por supuesto, y ahora nos vamos corriendo a la libera El partido se disfruta mañana Ahora es como si estuviéramos dos capitanes Buena suerte Está vigilando ¿Eh? Qué raro, me pareció notar que había alguien ahí Está vigilando Está vigilando, va a jugar Vas a jugar, Axel, vas a jugar, todos lo sabemos Julia Yo Vale Primero, jugadores Vale, Kevin lo tengo que llevar obligado Pero el resto Nathan, por favor Vamos a poner Pivody Me voy a empezar a llevar a Pivody ¿Por qué no? Pivody y Nathan aquí ven Y ahora, déjame cambiar la estrategia Por favor Estrategia de Pachanga No creo que esta se va ¿Es esta la mejor formación? Sí, vale Está bien, pero claro Déjame aquí bien arriba Aquí Pivody lo dejamos atrás Nathan y que viene arriba Ok Vale, algo más En principio no Y ahora Tenemos un objeto que es la Esto donde se pone aquí, ¿no? Equipación Sí Me han dado la pulsera ¿Dónde está la pulsera? Chillona esta ¿No la puedo llevar mal? Ah, vale ¿Solo puedes llevar una pulsera? Vale, vale, vale ¿Solo puedes llevar una pulsera? Vale, entiendo Eh Sí, se la vamos a poner aquí Sí Vale Sí, sí Vamos a ponerla Sí Vamos a ponerla Creo que no nos va a hacer ningún mal Jugar más pachangas Vamos a subir un poquito más de nivel Voy a practicar yo un poquito jugando No nos va a hacer ningún mal Aunque antes perdimos una Esa no se me olvida Vale, hay que robar el balón ¡Hostias! Hay que recuperar Los puntos de esfuerzo Porque Kevin está muerto Vamos a ver la pantalla Vamos a ver la pantalla Kevin, ¿dónde estás? Tú venga, sí He pasado por al lado No me jodas Madre mía, de verdad Uf, vale Uf ¿Qué me molesta? Estas de robar el balón Me molestan bastante Béisbolistas torpes Venga, hemos ganado Perfecto Supongo que en la Ribera Tendremos un punto de curación Voy a suponer que en la Ribera Tendremos un punto de curación No sé dónde No sé en qué punto de la Ribera Pero voy a suponer que aquí debe haber un punto de curación Bueno, de momento hay un cofre Eh, vale Pachanguita Sumocas es mirriados Eh, ¿dónde está? Para aquí Vale, vamos a mover a... Vamos a mover aquí bien arriba No No era ese No era ese el plan No era ese el plan Ay, mierda Joder, se ha cruzado a la altura del portero eso ¿Robamos, Nazan? No, pero me regalan el balón Vale Regan, Nazan Nazan, volea ahí dentro Nazan, volea ahí dentro Volea ahí dentro Vale, ok Tampoco te creas que estamos ganando muchísima experiencia, eh Con las pachangas Eh, antes de entrar al partido Debe haber... Vale, eso es un punto de entrenamiento Pero no estoy buscando un punto de entrenamiento, amigos Estoy buscando un punto de... Hostia, Kevin está muerto, eh ¡Uf! La gana Kevin Sí, la gana Kevin Y lo pasa atrás ¿Por qué? No sé por qué lo pasa atrás Pero mira, nos ha salido de la jugada Nos ha salido de la jugada bastante guapa Esto es gol Venga Vale Eso es un punto de entrenamiento Necesito un punto de recuperación ¿No hay un punto de recuperación aquí o qué? Un cofre ¿No está el cofre? ¿Me estás vacilando? No, no, pregunta seria ¿Me estás vacilando? Yo acabo de ver un cofre ahí Eh, vale Vamos a mandar a Nazan arriba ¿Qué pasa a Kevin? Kevin a Nazan Nazan, vaselina Nazan, vaselina Gol No, no es gol No, 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 no es gol No es gol No es gol Hostias Hostias, Kevin Que le he dado el pase Para que Nazan se desmarcase Y no he sido capaz de De ir a por ella Nah, nah, atajamos Atajamos fácil, eh Atajamos facilísimo Eh Mierda ¿Te la llevas que hoy? Sí, sí que se la lleva Eh, mira Ni vaselina ni mierda Si yo te tiro a reventar allí Es gol No, 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 no Venga ya ¿Qué dices? Un poco falso esto, eh Un poco falso esto, eh Guay, vivo de arriba Nos vamos a quedar sin tiempo Eh Espérate que he salido con Mark Vale, 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 vale Me ganas a Nazan Eh Uf Creo que la va a sacar, eh Estoy un poco lejos, eh Pero Mira, no me queda otra Full potencia y Y Vale No, no vamos a marcar No Pues nada He perdido puntos de pasión Y puntos de no sé qué Tío ¿No tengo objetos? Sí, sí tengo objetos Esto devuelve puntos de esfuerzo Vale Dale a Kevin Y el resto como van, tío Es que me pondría Curaría a todos, eh Pero no veo un punto de curación Así que voy a pasar de esto Y nos vamos al campo No quiero más pachangas, por favor Llevo 30 minutos Lo sé Estoy viniendo todos los días ¿Ahori también vais a entrenar Con el método de Arthur? Sí Hoy será nuestro último entrenamiento Gracias, Arthur Jojo, empecemos Mira, mira, mira Ahí están los tíos entrenando Sí Ya lo he estado por ahí Ahora descansar hasta mañana Estoy hecho puré Parece que ya estamos a otro nivel Gracias a todo este entrenamiento Mañana tenemos que ganar Después de todo este esfuerzo Volvamos al instituto Muy bien Nosotros nos quedamos Para entrenar un poco más ¿Esto que vi? Claro Seguro que hoy me sale la técnica A la perfección Vamos Ya decía yo que últimamente Se estaban quedando hasta muy tarde ¿Pero si están tratando De perfeccionar algún tiro especial? Tal vez Pero supongo que no será como el de Axel Él no es como nosotros Es cierto Sin Axel Axel No pienso ser menos que él Ni hablar ¿Eh? Ojo ahí viene Tómalo Lo ha conseguido Asombroso ¡Qué pasada! Lo has logrado Lo has logrado Kevin Lo sabía Sabía que podía competir Con Axel Lo he conseguido Jugáis bien juntos Pero no olvidéis Que vuestros rivales No jugarán Como vuestros compañeros de equipo Estad preparados Tranqui Arthur Si contamos con el remate de dragón Va No debéis haber partido Por ganado tan pronto ¿Eh? Bueno tranquilos Pero te voy a contaros otra cosa ¿Veis el símbolo del rayo Que está debajo del puente? Ese símbolo indica Que allí podéis organizar Un entrenamiento especial ¿Un entrenamiento especial? ¿Qué quieres decir? Podéis usar puntos de pasión Para mejorar vuestras habilidades Eso sí Usadlo solo cuando realmente Lo necesitéis Entrenamiento especial chicos El que hemos visto antes Ah y podéis mejorar Vuestra capacidad de chup Praticando el tiro a la pared En ese punto Ahí está Ya está desbloqueado Este entrenamiento especial Hay puntos de entrenamiento especial En varios sitios de la ciudad Y no zoom Solía haber uno bajo la torre Aún recuerdo cuando tú ¿Eh? ¿Mi qué? No, nada Lo había dado Bueno, ya os he enseñado Todo lo que podíais aprender Bueno, es el tema El partido de mañana Gracias Arthur Ganaremos a la opul Venga, regresemos al instituto Jojo Me vuelvo de ganas De conocer el resultado del partido Y con estos chicos Todos preparados Para enfrentarnos al opul Ese gran día Qué bien Que vean el resultado En este entrenamiento Claro Voy a romper su maldición Con mi remata dragón El tiro de ayer fue alucinante Yo también quiero una técnica definitiva Además Arthur nos explicó Lo de los puntos de entrenamiento ¿Por qué no entrenamos en la ribera? Cuando estemos listos Vayamos a ver a Silvia Y juguemos ese partido Contra el opul Pues eso será chicos En el Siguiente episodio Esto lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Puedes dejarle like Y nos vemos en la próxima Chao